Bueno, primero que nada la torada está realmente muy buena, va a estar muy bien presentada y lo que a nosotros nos deja más contentos es que año tras año la muestra se va superando. Quienes vengan el miércoles 13 de octubre van a ver una torada que es característica de la alborada. Decía que nosotros estamos conformes porque cumple con nuestro programa de selección. Vemos que nuestros criterios que utiliza la cabaña, los criterios de selección de la cabaña van mejorando año tras año. Lo que ofrecemos nosotros son toros antes que nada funcionales, que tienen que tener ante todo una buena res carnicera, porque de eso se trata este negocio. Son toros equilibrados, toros muy largos, muy anchos, que es lo que ustedes seguramente estarán viendo ahora en las imágenes, que son muy correctos de aplomos, muy correctos de patas, que tienen un excelente desplazamiento, un buen volumen y una buena masa muscular. Y ese equilibrio que tiene que tener un reproductor entre lo que es, como decía hoy, el largo, el ancho, y lo que es la profundidad de costilla, con una buena firmeza del lomo que está dada también en parte por lo que es la estructura. Eso creo que resume bastante lo que es la torada de la alborada y lo que ustedes van a poder observar el próximo 13 de octubre. Una cabaña criadora de Jereford desde tiempos inmemoriales, más de 100 años. Además, siguiendo los criterios de la Sociedad de Criadores de Jereford seguramente, y teniendo en cuenta no solo el biotipo, sino los datos que son fundamentales también a la hora de seleccionar. Nosotros hacemos un especial hincapié en lo que son los datos objetivos. Si observamos la evolución de lo que son los datos de la cabaña, han venido mejorando, sobre todo en la última década. Tenemos, obviamente, preferencia en algunos indicadores que son interesantes, que resumen varios indicadores, como son los índices de selección, como puede ser, por ejemplo, el índice de la cría o el índice de ciclo completo. Pero específicamente, y atado a lo que decíamos antes, tienen que ser toros y reproductores atados a la funcionalidad. Animales que tengan facilidad de parto, que tengan bajo peso al nacer, y que después tengan buen crecimiento y que después, obviamente, alcancen los cortes que tienen que alcanzar, que es, en definitiva, la raíz y la base de este negocio. ¿Cómo se adaptan esas condiciones objetivas y subjetivas de estos animales en el rodeo nacional de hoy? Sí, si observamos todos los índices de la cabaña, vamos a ver que están todos por encima de la media. Y nuestra, como decía hoy, nuestros criterios de selección y a lo que estamos apuntando, es a tener, por lo menos, los indicadores que entendemos que son claves, como es la facilidad de parto, el peso al nacer y el crecimiento, dentro del 10% superior. Y, bueno, en esos datos estamos hoy. Quienes observen los datos de la cabaña van a ver que están dentro de lo que son los mejores datos de EPD para lo que es la evaluación genética panamericana. Las condiciones del remate ya las hemos hablado con el escritorio que estará a cargo de esta venta. Pero yo te pediría, en el final, que invites a los que quieran este producto, a los que lo conocen y a los que aún no lo conocen, a que participen y, sobre todo, que vean los datos y las imágenes que están circulando en estos días. Primero voy a hablar de las vaquillonas. Perfecto. Como sale editado, puedo dar ese lujo. No, las vaquillonas es el mismo tipo y el mismo biotipo de ganado que nosotros utilizamos en nuestros rodeos comerciales. La vaca, ante todo, tiene que ser una vaca equilibrada, tiene que ser una vaca que nos dé un ternero por año, que después tenga la habilidad materna para poder destetar ese ternero, el ternero con buen peso. Eso está dado por la habilidad lechera de la vaca, pero también por algo en lo cual nosotros hacemos especial hincapié, que es en la conformación de la ubre. Esas hembras, además, tienen que ser equilibradas desde el punto de vista del negocio, hembras que tienen que tener bajos requerimientos de mantenimiento en invierno, por lo cual no pueden ser extremas, sino que tienen que tender a la moderación, pero después tienen que tener crecimiento y llegar a un buen tamaño adulto para poder dar el ingreso, que es gran parte de la caja del criador, que es la vaca de invernado, la vaca gorda. ¿Qué lugar ocupa en la cabaña la selección de esas hembras? Sí, nosotros hacemos una selección primero en lo que es la cabaña, que después la repicamos a nuestros rodeos comerciales. Nosotros lo que vamos a ofrecer son vaquillonas HS, como ofrecemos todos los años, como lo hemos hecho a pedido de nuestros clientes, porque no era algo habitual en la cabaña, y ya a partir de hace 5 o 6 años estamos ofreciendo 50 de nuestras mejores vacas de nuestros rodeos comerciales H superior, bueno, para poder compartir esa mejora genética de tanto tiempo con nuestros clientes y amigos. ¿Algo para agregar? No, invitar a lo que va a ser el próximo remate. Van a haber toros para todos los gustos, una torada característica y típica como es la de la alborada, y van a haber toros también para todos los bolsillos, así que ya sea de forma virtual o presencial, los vamos a estar esperando.